No tengo nada que decir No queda mucho por hacer Y si te miento una vez más Vos lo sabés Y la cabeza queda a mil Otra botella queda atrás Y si me escapo una vez más Vos lo sentís Y mi cuerpo se desprende De mi pensar El infierno aparece Sin dignidad Solo en mi habitación Cuerno las paredes hoy Brindo con la oscuridad No siento tu voz Cubro la tristeza del sol Rompo la ventana del sol Brindo con la oscuridad No te siento amor No tengo nada que decir No queda mucho por hacer Mucho por hacer Y si me miento una vez más Yo ya lo sé Mi cuerpo se desprende Mi cuerpo se desprende De mi pensar El infierno aparece Sin dignidad Solo en mi habitación Muerno las paredes hoy Muerno las paredes hoy Brindo con la oscuridad No me siento amor así Rindo con la oscuridad